Una vez que nos encontramos dentro de una página de la wiki, en este caso es la página de inicio, lo único que debemos hacer es dar clic en el botón de editar. Este botón nos va a permitir trabajar sobre los contenidos. Puedo insertar texto, este texto con editar es muy sencillo, puedo modificar el color, puedo hacer las negritas, itálicas o rayadas, y tengo diferentes tamaños. Puedo insertar numeración, viñetas, insertar una línea, un separador. Objetos que puedo insertar son hipervínculos, que pueden ser enlaces internos de página a página de la wiki, vamos a trabajar ahora con enlaces externos. Necesitamos un botón, que puede ser como en este caso, una frase, o podemos hacerlo a través de una imagen. Insertamos nuestra URL, y vamos a dar la orden de que se abren una ventana externa. Y añadimos el hipervínculo. Podemos también insertar archivos. Los archivos simplemente debemos subirlos, o podemos insertar imágenes externas. Cuando doy clic en cargar, simplemente inserto mi imagen, que puedo hacerla más grande, o más pequeña, centrarla, puedo añadir un pie de página, puedo convertirla, convertirla en un hipervínculo, o quitar el archivo. Puedo insertar archivos, subiéndolos desde mi computadora. Cuando yo los selecciono, automáticamente, tengo mi archivo aquí. Nuevamente, puedo hacerlo más grande, puedo centrarlo, alinearlo a la derecha, o a la izquierda, o en el centro. En Wikispaces, debo guardar mis cambios, para que permanezcan. Una vez que los guardo, veo mi página, tal como la dejé. Tengo una imagen, tengo mi archivo, en este caso era un archivo de Flash. que ahorita no puedo revisar. Continuaremos con la edición. Ahora, seguimos insertando objetos, para ver cómo funcionan. Lo siguiente es insertar un objeto. Los tipos de objetos que podemos insertar, son videos, calendarios, hojas de cálculo, documentos. Vamos a insertar, el widget de video. El widget, recuerden que son codificaciones, predeterminadas, que nos van a permitir, trabajar. Tengo, la posibilidad de insertar, videos, de YouTube, de TeacherTube, Yahoo Video, Blipp TV, o otros que nos permitan, trabajar con las codificaciones. Tengo el video, que quiero, debo buscar mi video. Estas son las características, del video, y las deberemos, de insertar, aquí. Copio mi código de inserción, del video, que ya busqué, lo guardo. Salvo, y visualizo.